Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Se preguntarán por qué el tri no jugó para la medalla de bronce ante Canadá. Aquí te lo explicamos. En esta semana la selección mexicana fue derrotada ante Brasil por un marcador de 3 a 0, por lo que sellaron su última participación en la competencia en esta Copa Oro. A pesar de que varios aficionados esperaron que México se enfrentara ante Canadá en un partido por el tercer lugar de la Copa Oro, la organización no llevó a cabo este duelo y otorgaron los últimos puestos a través de un sistema distinto. En este caso la selección mexicana quedó en el cuarto puesto de la Copa Oro, luego de su derrota ante Brasil por un marcador de 3 a 0. Mientras que Canadá empató 2 a 2 y cayó en penales. Quedando así la selección mexicana en el cuarto puesto, Canadá tercero y la final que se definirá entre Brasil y Estados Unidos. Por otro lado, muchas de las jugadoras regresaron a sus respectivos equipos, en especial las de la Liga MX. ¿Qué opinan ustedes de este cambio de un sistema distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver en las definiciones del tercer y cuarto puesto? ¿Qué impuso la organización? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.